Muy buenas chicos, acaba de llegar Iron Patriot, el primer miembro de la cabala Así que si queréis saber cuan bueno es y merecería la pena subirlo En este día hablaremos de todos sus stats, su kit, su equipo, si podrían pedirlo para un legendario Y abriremos estrellas rojas del personaje, así que no paréis un segundo porque... ¡Empezamos! ¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanek, si es vuestra primera vez aquí no lo veis Da a la autosuscripción al que va a aparecer por aquí, por la esquina y a la campanita de notificaciones Para que os hagáis en cada nuevo vídeo, intentamos invitaros las últimas novedades Bueno chicos, ya tenemos aquí el primer miembro de la camarilla, de la cabala, del cabal, como lo queráis llamar No importa, lo que importa es que es el próximo equipo de Crisol, que va a repartir caña Que van a ser importantes para mantenerte un poco en la meta de ese modo de juego Que sabéis que es importante porque te dan los diamantes oscuros Y bueno, lo tenemos aquí, al final es un equipo cortito, aunque bueno, del equipo vamos a hablar más adelante Así que vamos a fijarnos un poco en el que es el aspecto del personaje, ¿no? El personaje mola bastante así con todos los propulsores viniendo hacia nosotros, hacia las piruetas, ¿no? Que se ponen a girar en el aire, es tal cual yo creo en los cómics Bueno, el tema de los alerones, no estoy seguro de si estos alerones estaban o no estaban en los cómics A mí no me suenan Y aquí tenéis esta otra versión, ese trajecito que tenéis por acá Que es pues tal cual, parece un recolor realmente de Iron Man, no parece otra cosa Un recolor de color azul y rojo No me parece que se lo ha encurrado mucho, ni siquiera tiene la estrella en el pecho Y además yo creo que el de los cómics, como dice aquí, venga, a ver esos oscuros No era de color más rojo que azul, este es más azul que otra cosa, ¿no? Se parece un poquito más a la versión de... bueno, de Iron Man 3, ¿no? De Iron Patriot Entonces, bueno, pues bueno, sin más Creo que esto es un regalo para los que compren ofertas, ¿vale? Si no recuerdo mal, es lo que venía Bueno, en cuanto al aspecto, mola, ¿verdad? Vamos a ver los rasgos Villano, Global Tecnológico, Artificiero y Camarilla, Cabal, Cabala, como lo queráis ¿Vale? Así que, bueno, en cuanto a tema rasgos y tema aspecto, está guay Vamos a ver su stat, a ver si rinde, si tiene buenas estadísticas Aquí las tenemos, vale, lo tenemos aquí ya buscado Iron Patriot Este vez no nos han traducido como Patriota de Hierro ni nada parecido Lo cual es de agradecer Y, bueno, lo tenemos aquí buscado, vamos a ver si es bueno Lo vamos a ver como siempre, sabéis, con el máximo de amarillas, máximo de rojas, máximo de diamante Aunque no es muy realista, porque tardaremos meses en llegar a ese nivel Nos ayuda a... Hacerles una idea, ¿no? De cómo ser el personaje a máximo nivel, ¿no? Lo vemos sin ISO 8 y sin nada más, ¿vale? Vamos a empezar por salud Y salud, ya tenemos el número 50 del equipo Con lo cual, una salud bastante normal A todo esto, en el Crisol, los villanos van a tener un 50% más de salud que les da el líder, ¿vale? Con lo cual, esta parte de en el Crisol se incrementaría, no así en el resto de modos del juego Daño Daño está en el número 3 del juego Mephisto, Duende Rojo, Iron Patriot, Starbrand Los últimos personajes están pegando muy fuerte Y fíjate, Fenix es el siguiente, ¿eh? Eso no me había fijado yo Muy top Bueno, pues ya lo estáis viendo De daño va bastante bien Sí que es verdad que es una estadística que da él O sea, él la obtiene La tiene en su habilidad de liderazgo, en su pasiva Y bueno, en Crisol a los villanos también les va a dar un 50% de daño Con lo cual, bueno, eso lo tendremos en cuenta con el líder Y cuando miremos un poco en Amor, etcétera, etcétera Bueno, armadura Armadura la tenemos aquí abajo 105 No tiene muy buena armadura, la verdad Bastante regularcilla En el Crisol, los villanos tienen un 50% más de armadura gracias al líder, ¿vale? Con lo cual, esto subirá bastante De como se encuentra ahora mismo en 105 Muy probablemente Suba, qué sé yo Top 30 más o menos en Crisol Con lo cual, bueno, no está mal Concentración Número 10 del juego Tiene buena concentración También otra estadística que da él Con lo cual, de allí Vamos a esperar que sea buena Y por último, resistencia Esta crea que no la da nadie el equipo Y la tiene mala 109 Con lo cual, se va a comer todos los efectos negativos que le tienen Poco más Velocidad Vamos a ver si es rápido 119 Pues no, no es rápido Está en la media Es normal La media, sabéis que es 120 más o menos 119 Prácticamente es Un poquito más lento de la media Pero una mía genina Prácticamente nada Con lo cual, estadísticas bien Normales Nada del otro mundo Bueno, miento La concentración y el daño Se ha sido bastante, bastante altas Eso sí que es destacable Con lo cual, tenemos que Que hará muy bien su trabajo Dentro del Crisol, ¿no? Bueno, vamos a ver sus habilidades Vamos a verlas como siempre al máximo Para él son dignas o no de mejora Como siempre empezamos por la pasiva La pasiva se llama Iron Osborne Al aparecer aplica más una vulnerabilidad a todos los enemigos Esto máximo de 5 Acordaros que una vulnerabilidad Incrementa un 10% el daño que reciben los enemigos Esta que no se puede bloquear ni eludir O sea, al menos la parte de las vulnerabilidades Obtiene asistencia ahora En cada turno un aliado de la Camarilla Durante su turno Otorga asistencia ahora A un aliado aleatorio de la Camarilla Bueno Si vea que hay que decir Que solo hay dos miembros Que es el líder y Namor Con lo cual, bueno Va a asistirlos a cada uno Pero luego a los que llevemos en este equipo Ya sea Doom Dormammu Mephisto El que queráis No va a hacer asistencia ¿Vale? Porque solo es para la Camarilla Y solo hay 3 miembros Actualmente en el juego Durante su turno Otorga asistencia ahora A un aliado aleatorio de la Camarilla Esto lo mismo se aplica al líder Y a Namor Nada más Los enemigos con vulnerabilidad Reciben un 10% de daño adicional Por cada carga de vulnerabilidad Hasta un máximo de 30 Bueno Está muy bien Porque ya normal Reciben un 10 Recibir hasta un 30 Está genial Me encanta Me flipa Con lo cual Este tío va a hacer mucho daño Yo he visto que El número 3 del juego De esta manera lo incrementa Y esto lo va a recibir No solo el daño de Iron Patro Sino el resto del equipo Las habilidades del aliado Tienen un 50% de daño De concentración Y los villanos aliados Tienen un 50% de concentración Luego en el Crisol También recibirán el 50% de daño Por lo cual Ni tan mal Es que si no Esto lo han tenido que dejar El Crisol Porque si no Yo creo La gente lo metería en la arena Para que Apocalipsis Y el Skrull Reventaran gente Tenían que Tenían que meterlo Y luego El Crisol Si este personaje Tiene dos o más aliados De la Camarilla Este personaje Y todos los villanos Tienen un 100% de precisión Adicional Es un Anti-Wibert ¿Vale? Un Weaver no puede joder A este equipo Con lo cual Tienen lo mismo Que tienen los nuevos guerreros Y cuando un villano aliado Realiza un golpe crítico Aplica más una vulnerabilidad A todos los enemigos Hasta un máximo de 5 Con lo cual Oye Ni tan mal Los críticos que hagan Gente que no sea incursor Pondrá vulnerabilidades Gracias a este señor Ni tan mal Bueno Bueno Miento Miento Aparte eso Más una vulnerabilidad O sea Si ya tuvieran la ISO De incursor Ponle por ejemplo Namor Hace un ataque de área Que golpea 5 personas En vez de poner una Pondría 2 Está bastante Está bastante de 8 Sobre todo por el tema Que hemos visto aquí arriba De las vulnerabilidades Tiene que aumentar muchísimo El daño en Crisol Bueno ¿Qué pasa si mejoramos Esta habilidad Al nivel 5? Pues que en el Crisol Si hay dos más aliados De la Camarilla Los enemigos con vulnerabilidad No pueden rellenar Su barra de velocidad Ni la de sus aliados Un anti subidas O bajadas de barra de velocidad Es brutal Es muy muy bueno Por lo cual me gusta mucho Esto nos aplica Cuando la barra de velocidad Se rellena de manera normal O sea Esto solo con habilidades De pues Por ejemplo Cuando alguien baja de vida Y el healer Gana un montón de barra de velocidad Para que le llegue pronto el turno Y cure Pues este señor Lo va a anular Y si este personaje Tiene dos o más aliados De la Camarilla Los enemigos No pueden tener sigilo Se acabó de esconderse Estas habilidades de sala De Si tienes evasión Te ocultas O simplemente personajes Que se oculten No Mientras está Iron Patriot Él los detecta Y los dispara Con lo cual Está muy bueno Me gusta bastante Y creo que es necesaria Para el Crisolo Obviamente esencial Si nos vamos A la básica Ataca al objetivo principal Y adyacente 270 de daño Con bajada de defensa Siempre guay Para aumentar el daño Cuando este personaje Relece un ataque de ISO 8 Contra ataque o asistencia Elimina la inmunidad Y aplica Bajada de defensa Bloqueo de curación Alteración Y ralentización Bueno pues Obviamente Esto nos está diciendo A gritos Que le pongamos atacante Para que elimine Esas inmunidades Y aplique Todos los efectos negativos Que acabáis de ver Aparte que Coloque bajadas de defensa Con su ataque especial De ISO está muy muy bien Con lo cual Puede rentar Aunque si bien Hay que decir Que casi todos los ataques De este señor Son multiataques Con lo cual Incursos también Podría ir bien Ya veremos en tema De ISO Por cual nos decidimos Al final ¿Qué pasa si mejoramos Estabilidad? Pues un 30% más de daño A principales y secundarios Que es como muy estándar De hecho incluso Por debajo del estándar Aplica bajada de defensa Dos turnos En lugar de uno Esa parte me gusta mucho Y aplica bloqueo Curación, alteración Y ralentición Dos turnos Para cada efecto Cuando este personaje Realiza ataque de ISO Con ataque o asistencia Bueno Lo que hemos dicho antes De que esto lo haga El ataque especial de ISO Está guay Pero tener en cuenta Que él ya va a hacer asistencias Con lo cual Hostigador Podría ser una opción Para poner marcas adicionales Pero claro El tema de los críticos Es que es complicado El tema de ISO Con este personaje Con lo cual Bueno Que lo llevemos atacante Lo llevemos incursor O lo llevemos hostigador Parece que va a poner En todas partes marcas Con lo cual Esa parte está guay Y nos da mucha flexibilidad A la hora de elegir El tema de ISO 8 Guantazos patrióticos Ataca a todos los enemigos 220 de daño Penetrante Eliminando tres efectos positivos Aleatorios Y aplicando más una vulnerabilidad Hasta un máximo de 5 Y además Una más una Bajada de defensa Es decir Si ya con la básica Hubiera puesto una bajada de defensa Pues con esto Vemos otro más uno Con lo cual Hasta un máximo de 3 De hecho A cada objetivo Muy tocho En el Crisol además Va a aplicar trauma A todos los enemigos Dos turnitos Claro este equipo es el Crisol Y es muy top en Crisol O tiene 500% extra Y concentración adicional Para este ataque Y no se puede eludir Aunque sí Se podría contraatacar Si lo mejoramos Que lo tenemos 80% de penetrante A todos los objetivos Pasaría en 220 A un 300 Que es una buena subida Año Porque están todos los enemigos Y elimina todos los efectos positivos En lugar de tres aleatorios Pues me parece que está muy guay No lo hemos dicho Pero esta y esta Yo las consigo esenciales Lo de subir dos turnos Es mucha funcionabilidad Me gusta mucho Y esta otra La de Tanto por el daño Como por eliminar Todos los efectos positivos Me parece que es muy top Con lo cual para mí Yo creo que voy a poner esenciales Todas al final La verdad Este personaje me parece muy top Eso sí para Crisol Si no sois muy de Crisol Os podéis ahorrar Estos C4 ¿Vale? Callón de protones Es su ulti Habilidad de segundo turno Invierte Mejor dicho Convierte El desvío El desvío leve El objetivo principal Y adyacentes Ataca el objetivo Principal y adyacentes Por 300 daño penetrante Y aplicando Más una vulnerabilidad Hasta un máximo de 5 Bajada de defensa Dos turnitos Bloqueo y guardación Dos turnos Y dos de morragia Casi nada Además Un aturdimiento Al objetivo principal Para que se quede ahí Quietecito Y El traje no se puede El traje no se puede El traje no se puede iludir ¿Cómo lo podemos mejorar? Pues con un 100% Más daño penetrante A los principales Y a los secundarios Con lo cual Subirá hasta un 400 De daño Que no está nada mal Las vulnerabilidades En vez de poner Un más uno Será Un más dos Lo cual está muy guay Hasta un máximo de 5 Con lo cual Bueno Si ya hubiera vulnerabilidades Le va a colocar dos adicionales Y está mejorada al máximo De nuevo Esta no la veo Quizás tan determinante Como el resto Porque solo aplica Más daño Y más vulnerabilidades Quizás sea la menos esencial De todas De hecho mira Vamos a intentar ahorrar Un poquito Yo probablemente Vaya all in con el personaje Pero Os la voy a dejar como buena Opcional de lujo ¿Vale? No considero que esto es esencial Es una vulnerabilidad más El daño está bien Está muy bien Porque es A principales y adyacentes Es una muy buena subida de daño Pero la voy a dejar en buena ¿Vale chicos? Y claro que este personaje Es probablemente De los más tochos del juego En daño Y la subida de daño Es muy brutal Y yo se la pondría Pero no considero que Añada funcionalidad Como aumentar los efectos Dos turnos O un turno más La vulnerabilidad está bien Pero No es una locura Va a colocar vulnerabilidades A Cholón Con todas las habilidades La va a colocar incluso Los aliados No creo que sea tan esencial Con lo cual la voy a dejar buena Opcional de lujo Con lo cual Si tuvimos que decir Un orden de las habilidades Para mejorárselas Me parece que la primera De cara al Crisol Debería ser esta pasiva Para evitar que los enemigos Se aceleren Nada Es una mecánica muy normal En PvP Después probablemente Iría con La básica es que me gusta mucho Y además Lo va a hacer en asistencias Aunque no lo llevéis atacante Entonces me parece Que está demasiado bien Poner todos estos efectos Negativos Con las asistencias Que va a hacer Me parece que está muy top Después iría con el especial Y por último Haría Haría el ulti ¿Vale? Pasaremos a hablar de su equipo La Camarilla La Cabal La Cabala Bueno Es un equipo De Crisol Solo un equipo De tres miembros Lo que significa Que podemos meter Los dos villanos Que más nos gusten O que nos sobren De otros equipos Que no utilicemos Con este equipo Y lo potenciaremos Seguramente saldrán Combos bastante guapos En este vídeo No vamos a hablar de eso Porque creo que no toca Ya podemos hacer un vídeo especial De cuáles son los personajes Que mejor combinan Con este equipo Pero a priori Eso como digo ¿Dónde va a ser su uso? En Crisol Sobre todo Equipo meta de Crisol Igual que lo fue Maestros del Mal Igual que lo fueron Los nuevos guerreros Ahora los superiores Seguramente muy potente Que lo tire prácticamente todo Ya he visto que tiene Counters contra Weaver Y otras cosas Que son molestas de Crisol Con lo cual Creo que lo tiran todo Lo de que sea un equipo Solo de tres miembros Está guay Porque la inversión Es más baja Podemos meter A personajes que tenemos subidos Como lo que he dicho antes Dormammu Doom Apocalipsis Skrull Pero pueden ser Otros que nos salen Sobre a otros equipos Como yo que sé Un Killmonger Un Taskmaster Bueno Eso ya verlo un poco Cual es el mejor comba Y que combitos guapos Podemos hacer con este equipo Cada vez que pinta Bastante bien Ahora bien Fuera de Crisol Bueno Pues como he visto La mecánica esa No creo que vaya a ser usado En arena Ninguno de los miembros Si que es verdad Que a lo mejor El líder Puede ser utilizado Con Gamma Ya lo sabéis Esto lo veremos en su vídeo Que será el próximo Proxicon que hagamos Y creo que va a ser Un equipo de WP Un equipo con uso En guerra Y Crisol Básicamente Dimensión oscura Pues no lo creo Sinceramente Salvo que los pidan Para algún legendario Yo a priori No voy a recomendar Que los subáis Para dimensión oscura Si los queréis subir Para PvP Como digo Guerra o Crisol Creo que es el uso Que van a tener Obviamente Equipo de asalto Y tal Pero no van a haber uso Pues ni en arena Ni en incursiones Así que bueno La inversión ahí Limitada Y los podéis esquipear Aquellos A los que el modo de juego No os importe nada En cuanto a ¿Cómo conseguiremos Al personaje? Bueno Pues aunque todavía No tenemos nada oficial En el juego Ya tenemos datamines Y bloxitos Que nos dan pistas Sobre cómo vamos a poder Conseguir este personaje Lo primero El blog Cuando os contaron Todas las cosas del mes Vemos aquí El evento del día 25 Siempre Patriot Bueno pues Entendemos que esto será Cuando consigamos El personaje O sea Cuando será el evento El personaje Con lo cual Día 25 de marzo Nos queda aproximadamente 8 días Y aquí tenéis La moneda patriótica Que además encaja Con que sea El evento De Iron Patriot ¿De qué va a ir el evento? Pues gracias a Databuna Tenemos ya Las primeras datamines De cómo será el evento Gana progreso En este hito De 7 días Gastando energía de campaña Haciendo batallas En Crisol Cósmico Y coleccionando Fragmentos Del orbe patriota De Free Claims Y Special Offers O sea Con lo cual De la web gratis Y pagando Y completando El otro El hito web De Dark Reign Del Reino Oscuro Bueno como veis Pues eso Campaña Crisol Y conseguir fragmentos Que seguramente De esos fragmentos También vengan El hito web El hito web Por desgracia No lo tenemos No sabemos De qué va a ir Con lo cual Podrían ser asaltos Incursiones Energía de invasión Energía de 18 Mil cosas Bueno pero sabemos Que en su mayoría Probablemente sea Energía de campaña Y Crisol Cósmico Así que si ya habéis terminado El evento actual De gastar energía de campaña Empezar a ahorrar Para este evento ¿Ah si podrían pedir Este equipo Para un legendario? Pues es posible Es posible No es la primera vez De hecho ya visteis Que con los maestros De mano los pidieron Para sacar a Nova Sí que verá Que es un equipo Más corto Entonces Así un equipo Solo de 3 miembros Me cuesta pensar Que nos lo pidan Para sacar el legendario ¿Por qué? Porque bueno Sabéis que con el nuevo Método de sacar Los legendarios Nos piden 2 equipos Y ese segundo equipo Debe ser capaz De hacerse Un nodo Ellos solos Y por desgracia Son solo 3 miembros No creo que 3 miembros Se puedan hacer Un nodo entero ¿No? Porque si nos dijeran Camarilla y villanos Para ese nodo Pues genial Pero si nos dicen eso Puedes ir sin la camarilla Y hacerlo simplemente Con villanos tochos Con lo cual Como digo Me cuesta pensar Que un equipo Solo de 3 miembros Nos lo pidan Si fuera con el formato anterior De que podemos utilizar Una mezcla de los 2 equipos Para hacer los nodos Podría ser Que nos lo pidieran Para el legendario Pero con el formato nuevo En el que el nuevo equipo Nos lo van a pedir Para el segundo nodo Pues no creo Sinceramente Lo veo muy bajo Imposible no hay nada Porque podrían inventarse Alguna fórmula Que no hemos visto hasta ahora Pero creo Bastante improbable Que nos lo pidan Para el legendario Con lo cual De nuevo Si queréis esquipearlo Porque no os importa Nada del crisol Hacedlo Y de nuevo Esquipear No significa pasar Del personaje Desbloquearlo Por lo menos Por si nos lo piden Tenerlo ya ahí ¿Vale? Aunque sea nivel 1 Y luego ya Pues lo subiréis Pasaremos a hablar De ISO 8 ¿Qué ISO 8 podemos ponerle A este señor? Bueno ya he visto Que es número 1 De daño del juego O sea número 1 Perdón Número 3 Después me fisto Y de no sé quién más Con lo cual tiene muy buen daño Con lo cual la ISO atacante Va a potenciar este daño En mayor medida ¿No? Después otra opción Para atacante Es por todo lo que Ponía la básica ¿No? Que ponía bajadas de defensa Y que Con los ataques extra De esos de ISO Contra ataque o asistencia Ponía Se eliminaba inmunidades Y aplicaba efectos negativos Bueno Esto significa que los va a poner Con ataque especial de ISO Y con las asistencias También lo pondrá Las defensa la va a hacer igualmente ¿Vale? Le pongamos hostigador Le pongamos fortificador ¿Vale? Pero si le ponemos atacante Las va a poner de dos maneras Va a hacerlo En su propio turno Con ataque especial de ISO Y va a hacerlo Con las asistencias En los turnos En amor Y del líder Con lo cual atacante Me gusta mucho Porque Es una manera De mejorar esto Además No recuerdo Cuál de estos ataques Era Creo que era el ulti Ponía hemorragias ¿Verdad? Acá Las hemorragias Acordaros de que escalan Con el daño del personaje Con lo cual Si le ponéis atacante Mejoráis su daño Y cuanto más Aumente el daño del personaje Más daño harán esas hemorragias ¿Vale? Vale Ahora otras opciones que tenemos Incursor Todos sus ataques son multiataques Con lo cual Pondríamos un montón de marcas Sabéis que este señor Además Pone marcas adicionales Con sus ataques Con lo cual No está mal Puede ser un buen incursor Y hostigador Hostigador Porque podemos poner marcas De De vulnerabilidades Cuando haga las asistencias Así que Las tres me gustan Ahora bien ¿Cuál le pondría yo? Probablemente atacante Por lo que he dicho De potenciar el daño Y conseguir el máximo de veces Que haga las habilidades Con su básica ¿Vale? Me parece que es muy potente Y que Atacante me gusta bastante Vamos a ver ¿Qué opina la comunidad? Aquí veis a la gente Que ya ha comprado el personaje ¿Qué le está poniendo? Pues bueno Un 61% Le está poniendo atacante Y un 25% Le está poniendo incursor Con lo cual Bueno Alguien se tiene que beneficiar De las marcas Que pone el amigo Namor Por ejemplo Así que Bueno Él también pone un montón De vulnerabilidades Con lo cual Se puede aprovechar De sus propias marcas Que es brutal Así que bueno Es un poco como queda Cuando se haga el líder Pues veremos Pero el líder Me está oliendo más A algo más de apoyo Quizá un sanador No sé Ya veremos Así que listo chicos Con esto estamos Hemos visto todo lo que tenía El personaje Vamos a abrir estrella rojas ¿No? Que es un poquito lo que toca Se vea que estoy en modo ahorro Y como este personaje O este equipo No creo que me lo piden para nada Voy a estar ahorrando Los núcleos ¿Vale? Porque sabéis que se viene Un equipo legendario Con Deadpool y Pandapool Y todo el rollo Me voy a ahorrar Porque ese equipo Es un equipo legendario Es un equipo bueno Entonces quiero ahorrar Mis núcleos para eso Me gusta mucho el crisol Y lo sabéis Pero Si no me lo piden para nada Debo gestionar bien mis recursos Y no sería inteligente Abrir orbes Para todos los personajes Del mundo Entonces bueno Salvo que me caliente Y me salgan mal Los orbes aquí Vamos a No abrir Orbes de personaje ¿Vale? Bueno si vamos a abrir Orbes del IT7 Que sabéis que es lo que hacemos Últimamente Ya todos los personajes Abro el IT7 A ver cuántos tengo que abrir Para que me salga Y cuántas mejoras de estas Tengo que saco Mientras tanto ¿No? Porque si sea un personaje Que no tengo 7 estrellas Se consume el orbe Si no Me lo devuelven Como es el caso De este Taskmaster ¿No? Que nos lo dieron ya Y mira No tengo que esperar mucho El segundo orbe Ya nos da Las 6 estrellas rojas Para Iron Patriot Con lo cual Solo gastamos un orbe Nos quedan 23 Para 23 personajes más Acordaros que Si ya tenéis todo Vuestro plantel Las 7 rojas Podéis cambiar De estos orbes Por diamantes Yo lo haré próximamente Todavía no De hecho Haré un vídeo muy pronto Para que podáis Sacar las cuentas De cuando Tenéis que hacer Este cambio ¿Vale? Yo estoy a punto De hacerlo He echado ya mis cuentas Con lo cual Os lo contaré En un futuro vídeo Y como digo Orbe de personaje Orbe de personaje Está por acá Orbe del líder oscuro Aquí lo podéis ver Comprar este orbe Si o no Pues yo voy a decir Que no ¿Sabes por qué? Porque es un personaje Que se desbloquea Con bastantes fragmentos ¿Vale? Si nos vamos a Aquí Es un personaje De 100 fragmentos A priori es complicado Que lo saque Chavo Que tenga un buen drop Tuvimos un muy buen drop Con el Ghost Rider cósmico No creo que se aparezca La virgen Dos veces seguidas Con mucho Mejor me gastaría 3.000 o 4.000 núcleos Para llegar a 50 fragmentos Y sinceramente Esos casi todos los que tengo Con lo cual No lo voy a hacer Me voy a quedar aquí Se quedan 7 estrellas Y me esperaré a su evento Me esperaré a su evento Que ya sabéis Día 25 Una semanita más o menos Tendremos el evento Este señor Evento de crisol Campaña Y algunas cositas más Que hemos visto Así que bueno Sabéis que el Altatomain Está en sus juntas a cambio Con lo cual no es 100% Pero bueno Ahí estaremos Para enseñaroslo Nada más Con esto dejadme en comentarios Cuántas rojas habéis sacado Vosotros para el personaje Cuántos orbes habéis tenido que abrir Si os gusta Si no Si lo vais a esquipear Dejadme todo eso en comentarios Y yo respondo Encantado Si os ha gustado el vídeo Si os ha parecido informativo Os ha aportado cosas Que no sabíais Dejadme un like muy grande Y no olvidéis compartirlo Con toda vuestra alianza Y vuestros amigos Suscribiros al canal Para más contenido en Marvel's Triforce Y que ganar sea creciendo Estamos en todas las redes sociales Los links Los podéis encontrar En la caja de descripción De este mismo vídeo Incluyendo Nuestro canal de Discord Donde tenemos guías Vídeos infográficos Una comunidad increíble Y os invitamos todos los días Cuando hacemos directo en Twitch De lunes a viernes Activar La campanita de notificaciones Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!